¿Me conoces? Mi nombre es María del Carmen Rodríguez Morales, soy consejera de rehabilitación, licenciada, soy terapista sexual e igualmente soy especialista en inclusión y accesibilidad en desarrollo. Y en la noche de hoy voy a estar compartiendo contigo los 5 pasos que he identificado que tanto tú como a nivel individual, como tu empresa, tu institución o escenario, ya sea laboral o de estudio, pueden trabajar para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional. Pues como les mencioné, mi nombre es María del Carmen Rodríguez y voy a estar hablando de los 5 pasos. ¡Ay qué bueno que eres colega con cero de rehabilitación! ¡Yes! Así que bienvenido, bienvenido y bienvenida. ¿Me tienes que ir a ver por qué no? Veo, ok, bienvenidos a ustedes, porque ¿verdad? La cuenta por lo que veo es así como en conjunto, así que bienvenidos. Saludos, saludos, gracias por confirmarme. Así que hoy estaremos hablando de los 5 pasos sociales a inclusión de las personas con diversidad funcional. Si tienes la oportunidad de seguirme en mis redes sociales, el lanzamiento oficial de lo que es el ebook de este tema fue este viernes, así que yo estoy segura que algunos ya de ustedes ya lo tienen en su correo electrónico y espero que ya lo hayan comenzado a leer porque es bastante fácil de leer, pero igualmente hago este live para facilitarte un poco más el proceso y así tengas una información en video fácil, ¿verdad? de poder entender y que entonces con el ebook totalmente gratis puedas clarificar y complementar. Así que este es el propósito principal de este live para complementar esa herramienta que ya tienes disponible o que puedes también acceder en el enlace que vas a encontrar junto con este live. Y vamos a ver que vinimos, ¿cuáles son esos 5 pasos que yo he identificado que pueden ayudarte a dirigir o a fomentar la inclusión de las personas con diversidad funcional? El primero es evaluarte, eso es lo que nosotros podemos llamar también autoevaluación. Lo primero que a veces nos ocurre a todos es que tenemos unos pensamientos, tenemos unas percepciones y muchas veces también tenemos unos prejuicios que yo a veces pienso, ¿verdad? A lo mejor estoy haciendo un punto, no sé, medio fantasiosa, no sé, yo pienso que es como que esos prejuicios que poquito a poco te vas metiendo en tu cabeza así y que de momento tú como que te dices, ¿de dónde yo saqué esto? Pero ha sido que poco a poco el ambiente, las personas que están a tu alrededor y tus experiencias han contribuido a que tú tengas, ¿verdad? Ese prejuicio ya sea hacia las personas con diversidad funcional o hacia otras personas. Y entonces tenemos que autoevaluarnos, no te sientas mal si hay un prejuicio, lo importante es que tú puedas conocerlo y poderlo manejar. Así que el primer paso que esta servidora te recomienda es esta autoevaluación. ¿Qué yo pienso cuando veo una persona con diversidad funcional visible? ¿Yo tengo algún prejuicio? ¿Cuál es mi reacción cuando interactúo con una persona con diversidad funcional? ¿En mi familia es una persona con diversidad funcional? ¿Cómo es esa dinámica entre nosotros? Y igualmente en el ebook tú vas a poder encontrar un ejercicio bastante sencillo que puedes hacer para este proceso reflexivo. E igualmente te doy varias recomendaciones que ya sin querer, queriendo ya de las ti, que es la que tiene que ver con número uno, no subestimar. A veces asumimos y subestimamos el potencial o la particularidad de una persona con diversidad funcional. Así que en ese primer paso, número uno, es autoevaluarnos. Número dos, evitar subestimar, evitar asumir. Ay, es que todas las personas que utilizan silla de ruedas son de esta forma. Igualmente, una recomendación que también doy es la que tiene que ver con poder interactuar con personas con diversidad funcional. E igualmente poder tener la oportunidad de tener un núcleo de amistades diverso. Esto no solo aplica que tengamos diversidad funcional. La realidad es que las experiencias diversas en la vida nos enriquecen y nos ayudan a ver las cosas desde otra perspectiva. Un ejemplo, en mi caso, que yo trabajo mucho en lo que tiene que ver con inclusión, pues en mi caso, yo tengo una diversidad funcional física. Así que, en mi experiencia de vida es principalmente diversidad funcional física. Pero tengo amistades que pueden tener otro tipo de diversidad funcional, como visual, autenticidad, etc. Y sus experiencias y situaciones no necesariamente son las mismas que a veces coincidimos y tenemos que nos ponernos amotinados, amotinados, como dicen por ahí, por las situaciones que hemos enfrentado. Pero sus experiencias, sus dificultades muchas veces no son las mismas que las mías. Así que esas experiencias y interacciones que yo tengo con ellos me enriquecen. Y me ayudan a mí también a identificar diferentes estrategias para fomentar la inclusión. Todos los días tenemos que aprender y tenemos que educarnos. Esa es otra de las recomendaciones que brindo. La realidad es que vivimos un poquito aporadito y a veces pasamos inapercibidos ciertas cosas. Igualmente, a veces nos enfocamos en hacer ciertas cosas nada más y no tenemos otras experiencias y no nos educamos. Así que, usted que está viendo este live, yo lo felicito porque se está educando. E igualmente, si ya tiene el e-book o ya está próximo a descargarlo, pues igualmente está buscando herramientas para poderse educar. Y es educarnos en todos los aspectos, ¿verdad? Para seguir fomentando esa inclusión. Así que, otra de las cosas que recomiendo con el proceso de evaluación es que conoces, que no conoces, que quizás tienes que ampliar. Porque hay veces que tú dices, ay, yo nunca he escuchado sobre eso, déjame buscar información. Así que, el primer paso es el proceso de evaluación o también le puedes llamar auto-evaluación. El segundo paso es interactuar. Yo creo que no tengo que explicar mucho lo que tiene que ver con interactuar, porque yo, en número uno, había hecho un live anterior donde daba unas recomendaciones que indicaban qué alternativas tú podías hacer o qué acciones podías hacer en el proceso de interacción con las personas con diversidad funcional. Así que, en resumen, ¿cómo es mi dinámica cuando interactúo con una persona con diversidad funcional? Me da miedo, me da miedo, me alejo, o los interrogo y les hago todo, ¿verdad? Todo interrogatorio de todo. O los ignoro cuál es mi forma, cómo es mi forma de interactuar con las personas con diversidad funcional. Las recomendaciones bien generales. No tener miedo. Si usted tiene dudas sobre algo, pregunte, pero con mucho respeto y mucho, ¿verdad? Cautela. Otra de las cosas es que antes de ayudar, usted pregunte, ¿cómo puedo ayudarle? Si la persona le dice, no, 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 me tiene que ayudar, porque usted sigue y fluye sin ningún problema. No somos angelitos, ni somos niños. Muchos velarios, algunos que sí son niños, pero no son angelitos. Así que es importante cómo yo interactúo y cómo yo considero a esa persona. Si me voy a dirigir hacia la persona con diversidad funcional o si tengo que brindarle un servicio, pues me dirijo específicamente a esa persona con diversidad funcional. No jugar con sus equipos asistivos, ¿verdad? Respetar los espacios, fomentar que el espacio, que uno pueda fluir sin dificultades en los espacios, etc. Así que ya hablamos del paso, disculpen, el paso uno, autoevaluarnos o evaluarnos. El paso dos, el proceso de interacción. Evaluarme, ver qué cosas yo hago. Igualmente el e-book te da unas recomendaciones un poquito más detalladas. El paso tres es evaluar mi entorno. ¿Cómo es mi residencia? Y aquí hablamos, ¿verdad? De cuando se tienen que fomentar la inclusión de las personas con alguna diversidad funcional. Díganme ustedes, si ustedes no han tenido algún familiar que se ha caído, que ha tenido que usar moleta, que ha tenido que usar silla de rueda. O sea, todos hemos tenido un vecinito o un familiar y entonces hay veces que ni pueden entrar a su propia casa. Así que la primera recomendación en el paso tres es evaluar cómo es tu casa. Tu casa es accesible, no es accesible. Hay cosas que tú puedas modificar o hay cosas que tú puedas considerar a largo plazo, porque a lo mejor tiene unos costos onerosos. Así que en lo que es el e-book te detallo, ¿verdad? ¿Qué aspectos debes tener en consideración básicos? Nada es, ¿verdad? De cambiar toda tu casa, pero igualmente esto lo puedes aplicar a la casa de un familiar, etc. Aquí, saludos a todos los que se están conectando. E igualmente, evaluar mi entorno. Y a eso yo me refiero. Ah, ¿verdad? A evaluar mi entorno, no, disculpe. A evaluar el aspecto social. Y eso volvemos un poquito nuevamente al proceso de lo que es interacción. Y es, ¿cómo se interactúa en mi familia con una persona con diversidad funcional si está presente? Porque la realidad es que en todas las familias hay por lo menos una o más personas con algún tipo de diversidad funcional. Puede ser físico, cognitivo, etc. Y, ¿y cómo es esa dinámica familiar? ¿Cómo se considera esa persona? ¿Esa persona participa de las actividades? ¿Cómo yo me siento interactuando con esa persona? ¿Cómo esa familia de esos? ¿Verdad? La familia más directa interactúa con la persona con diversidad funcional. Y ese proceso, ¿verdad? De lo que tiene que ver con evaluar mi entorno. Así que, el punto 4, ya estamos casi a punto de llegar al punto 5. El punto 4 tiene que ver con evaluar nuestra ocupación. Le dice, ¿y qué rayos es eso? ¿A qué no te refieres con eso? Si usted trabaja, si usted estudia o si usted vive en su residencia, ¿verdad? Todo depende de cómo se aplique, cuál sea su realidad. Es usted evaluar su participación en un escenario. Si usted trabaja, ¿cómo es mi trabajo? ¿Es accesible? ¿Verdad? Utilizo lo que decía el punto 3 para ver si la gente es grande, etc. No trabajo, pero, ¿cómo es mi caso? O estudio, ¿cómo es mi institución educativa o mi escuela? ¿Es accesible o no es accesible? ¿Cómo es el aspecto de interacción con compañeros de estudio, con compañeros de clase, etc. Igualmente, en mi residencia, yo trabajo por mi cuenta, en mi casa, cómo interactúo con los vecinos, etc. Es evaluar mi ejecución, que yo hago regularmente y cómo lo manejo. Y cómo otros lo manejan también y cómo podemos, fútilmente, pero más directo, ser inclusivos, ¿verdad? En ese proceso. Y el último paso, que es el número 5 y el más importante, es actuar. Ya sabes que te hiciste la evaluación. Ya sabes que hiciste la evaluación del proceso de interacción. Ya sabes cómo es tu entorno, tanto familiar, como ocupacional, como más cercano. Y ya sabes entonces que ahora nos toca actuar con esta información recibida. ¿Cómo yo puedo tener una mejor interacción con las personas con diversidad funcional? ¿Cómo yo puedo preguntar antes de actuar? ¿Cómo yo puedo quizás leer un poquito más para poder capacitarme? ¿Cómo yo puedo quizás comentar en algún lugar que yo esté o que yo visite la inclusión de las personas con diversidad funcional? Un ejemplo. Hay personas que me han dicho que ellas no tienen una diversidad funcional, pero que gracias por la información que yo he compartido a través de fanpage, que ellos han podido identificar cómo debe ser una rampa o cómo puede ser un estacionamiento. Y algunos me han dicho, wow, María, yo no sabía lo que eran las líneas azules diagonales. Y ahora lo sé. Yo ahora estoy muy consciente de que están interfiriendo esas rampas. Y entonces ustedes con los conocimientos adquiridos pueden ser también portavoces de la inclusión. Hay una realidad, hay muchas veces que las personas con algún tipo de diversidad funcional vamos a los lugares, hacemos nuestros reclamos o informamos a ocasiones, ¿verdad? Yo, regularmente, yo estoy segura que de forma cordial, depende de las situaciones que ocurren, pero hacemos quizás el acercamiento. Hay veces que decidimos no designado por diferentes situaciones. Hay veces que optamos por no apoyar o no ir a ese lugar por las diferentes situaciones que estén presentes o que hayan ocurrido. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso es la discreción de cada persona con diversidad funcional, ¿verdad? Pero yo es que estoy segura que muchos de nosotros lo hacemos, lo informamos, tratamos de educar, pero ¿verdad? Muchas veces depende de la otra parte para poder fomentar la inclusión. Pero si somos más personas las que estamos comprometidas con promover la inclusión, las personas nos van a tener más en consideración. Porque no solo lo dice la cosa silla y rueda, como dicen la gente, o esa que habla por Facebook, sino que mira, vino un cliente y se me acercó, o vino fulano que regularmente visita este establecimiento y me dijo que había leído recientemente que esto debe ser así. Y entonces, vamos a ir cambiando un poquito esa mentalidad, ¿verdad? De que no solo es la persona que tenga una diversidad funcional evidente la que está fomentando inclusión, sino que estamos como colectivos, como sin diversidad funcional, trabajando por un mismo fin, que es la inclusión. Así que, quiero, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los cinco pasos, cerrarlo con la siguiente frase. Luego voy a estar explicando el acceso al libro y que me confirma, ¿verdad? Las experiencias que han tenido. No necesitamos magia para transformar nuestro mundo. Llevamos todo el poder que necesitamos dentro de nosotros mismos. Tenemos el poder de imaginar lo mejor. Y esto lo menciona Joan Rowling, que es la creadora de los libros de Harry Potter. Y ella menciona eso, ¿verdad? A veces pensamos que tenemos que tener poderes mágicos para poder trabajar algo que interesamos y que consideramos valioso, pero no. Cada uno con granito de arena y con las herramientas claves podemos hacer mucho. Y mucha gente hablando el mismo idioma sigue comentando lo mismo. Y esto es, ¿verdad? Si yo veo que Funa no lo hace, pues mira, déjame hacerlo también. Igualmente si hablamos de las empresas, si vemos más empresas que fomenten la inclusión, más instituciones que fomenten la inclusión, la voz se va a regar y usted va a ser, y va a estar en la competencia. Usted va a ser parte de esas empresas comprometidas, disculpen, con la responsabilidad social, con la equidad, etc. Así que esto no solo es de que son unos cuantos, sino que esto llega a más. Igualmente ustedes saben, como siempre he dicho, que la población con diversidad funcional somos muchos y continuamos en aumento. En la descripción del live está incluido el enlace para acceder al e-book. Cuando ustedes entran al enlace, tiene un botón que dice descargar, que está en azul. Ustedes le dan y deben escribir la información. Y luego que ustedes escriben su información, una de las recomendaciones, usted selecciona que él mejor lo describe y le da enviar. Ahora, se supone que a usted le habrá una nueva pantalla, donde le indica, ¿verdad?, que usted va a recibir un correo electrónico. Y si usted tiene Gmail, yo le recomiendo que entre a la parte de promociones, porque puede ser que le llegue al área de promociones. Cuando usted va a recibir entonces un correo electrónico, donde va a haber una foto mía y hay una información. Y entonces, ahí se supone que usted le pueda dar un botón que dice descargar también. Y entonces poderlo acceder. Así, yo después también le voy a estar pidiendo un poquito de review con respecto al documento que se trabajó. Es un documento creado con mucho empeño, con el propósito de que sea fácil de leer, que usted nota que está un montón de horas leyéndolo. Es bastante friendly y que le sea útil a usted. Y igualmente, que usted también lo pueda llevar a su trabajo o institución universitaria. Si usted quiere que otra persona se beneficie de este ebook, simplemente usted comparte el enlace que está en este live. O en mi fanpage y simplemente lo va a recibir la persona. Así que hoy hablamos de los cinco pasos hacia la inclusión de las personas con diversidad funcional en este live. Para que entonces así tengas un poquito más de detalle de lo que incluye nuestro primer ebook educativo. Educativo que es completamente gratis y que lo puedes acceder y descargar y recibir en tu correo electrónico en formato PDF en tu correo electrónico sin ninguna diferencia. Lo recibe y lo puedes tener disponible en tu computadora. Y utilizador de referencia y a veces que se nos olviden. Ay, ¿cuánto era la medida que había dicho María? Pues lo tomas de referencia. O también usted, si trabaja en una institución educativa, puede utilizarlo de referencia para alguna dinámica o cualquier otra actividad. Así que, si no hay dudas, preguntas o comentarios. Le agradezco que me hayan acompañado. Para mí siempre es un placer poder hacer este espacio educativo y seguir llevando este mensaje de Educando para Incluir. Como les mencioné, mi nombre es María del Carmen Rodríguez Morales. Y brindo servicios de consultoría, talleres, todo dirigido a fomentar la inclusión de la población con diversidad funcional. Así que abarco el tema de acomodos razonables, de leyes, de inclusión, de turismo accesible que me encanta. Sexualidad, que ese es otro de mis debilidades. Así que, el trabajo, todos esos temas, todos dirigidos a fomentar la inclusión de la población con diversidad funcional. Y también realizo evaluaciones de accesibilidad. Si hay un establecimiento que necesita esa colaboración con respecto a cómo identificar cuáles son sus dificultades con respecto a la accesibilidad, me pueden contactar y hacemos una evaluación y recomendaciones. Así que, me pueden contactar a través de este fanpage e igualmente a través de mi correo electrónico que está disponible en la descripción de este live. Así que, sería todo por la noche de hoy. Ustedes saben que me pueden escribir comentarios en este live e igualmente a mi fanpage. Cualquier información adicional aquí a la orden y seguimos educando para incluir espectacular noche para todos. Gracias por acompañarme. Recuerden compartir el like, compartir también el enlace del ebook. Y entonces, seguimos trabajando todos por esa inclusión que deseamos y soñamos, pero que tenemos que trabajar poco a poco. Excelente noche. Bye, bye.